Bueno, es muy sencillo. Jorge Rodríguez muestra un correo que no existe. Un correo que dice julioaborges.gmail.com Ese no es mi correo, no lo conozco, nunca lo he tenido. Dice que le escribo un correo a una persona a quien no conozco, que es el señor Eqbal, que es el papá de la querida Eva Eqbal que murió. No tengo el placer de conocer a este señor. Nunca le he escrito un correo. Nunca he escrito un correo con el contenido que él dice. Y a ganar y a trabajar muy duro. Que Enriqueta nace el 4, ¿eh? Cuando se acabe la campaña, te llamo para la clínica, ¿viste?